Música Para muchas personas sos un referente porque fundaste y dirigiste el dedo por el espacio Wambia, por la revista Wambia pero hay una anécdota que yo creo que te puede volver referente de muchas más personas a lo largo y ancho del planeta y quiero que me cuentes ¿Cómo hiciste para que Bill Gates te pagara para instalarse en Uruguay? Registré el nombre de Ventanas ¿Y cuando trajo Windows para acá? Tuvieron que quedar Me pagaron al final Nunca supe bien cuánto pagaron porque la gente se fue abarcado con algo pero yo atesoré mil dólares en ese momento Pero no habías registrado el nombre pensando en que esa compañía se iba a venir a instalar acá ¿Por qué tenías ese nombre registrado? Porque estuve por sacar una revista o tuvimos la idea de sacar una revista y una vez que tuvimos el nombre lo registré yo además porque en la revista eran varios los que estaban seguros que ya habían dicho que participaban desde el Vamos eran Omar Pérez de Bogadea y Alejandro Brutz Mirá Y por eso se registró el nombre porque yo había tenido alguna mala experiencia con los nombres de Guambia y el dedo gente que los quiso registrar Mirá ¿Y cómo se entera uno que viene a una empresa y que va a usar ese nombre? ¿Cómo? ¿O vinieron los gringos directamente que son más profesionales para eso y te dijeron usted tiene este nombre registrado y nosotros lo tenemos? Fue así Fue así Fueron Fueron Buscaron quién tenía registrado ese nombre y se contactaron con mi agente con este Ay, espérate, ¿cómo se llamaba? Que además éramos vecinos en la ciudad vieja del edificio de Juan Carlos Gómez Magui, Magui Duvord era la representante y eran los amigos Y le dijeron Mirá ¿Hay una plata por esto? Sí Y me dijo Mirá ¿Tú registraste este nombre? Porque yo no se acordaba Pero había registrado ella además Pero no se acordaba Y claro Window Ventana no asoció Faltaba el traductor de Google ahora Y bueno Y así fue Así fue Tenemos una hora para conversar con Antonio Dabesíes Periodista, escritor, gestor cultural y hombre pícaro Hoy cuenta su historia un ciudadano ilustre El fundador del Dedo y Guambia Antonio Dabesíes Sabés que preparando la entrevista preparando la charla me encontré con que nadie te pregunta ¿Cuán pícaro sos? ¿Cuán pícaro has sido? Porque para mí Entrás en la definición de pícaro Puede ser A mí me encanta hacer pícaro Hacer picardías Me encanta ¿Tenés algunas que recuerdes más que otras? No, no registro ¿Viste? Las hago naturalmente Y ¿Y bang? Si puedo Si no Yo tengo conciencia de una picardía tuya Me la contaste hace años Y resulta que se la contaste a otras personas Entonces me siento súper liberado a preguntártela Dale ¿Quién alojó en su casa Federico Fasano cuando vino a vivir a Uruguay? Desgraciadamente viví yo ¿Cómo preparaste la habitación? Bueno La preparé bien Con algunos cambios Yo no me acuerdo Sé que le había hecho alguna maldad Le sacaste los espejos Le saqué los espejos Exactamente ¿Por qué hacerle esa picardía? Primero porque era una pieza que no tenía espejo Era una pieza donde habitualmente no dormía nadie Yo vivía Con Pilar vivíamos en un apartamento muy lindo muy cómodo amplio en la calle Maldonado y este tenía el dormitorio nuestro dormitorio para huéspedes hubo varios huéspedes y después el dormitorio que fue de María cuando nació María Tu hija más chica Sí mi hija más chica Y en ese que después fue de María fue donde dejaste donde se instaló Fasano No No, no, no El de María fue de María Siempre No, el de Fasano había gente una vez me acuerdo ya truce historia alojamos ahí a unas periodistas americanas que habían venido en la época fin de la dictadura y ellos vinieron hicieron un viaje se lo dejaron en un hotel porque era algo pago Tenían viáticos tenían viáticos pero una de ellas se interesó en Uruguay y quiso volver a los pocos meses y un día oímos que tocaron el timbre que era un portero eléctrico y este soy fulana de tal se acuerdan de mí no tenía nada bueno pasaba y después hubo otra gente también el gallego más que fue uno de los periodistas que me acompañó en la época que empecé realmente en el periodismo es más yo le di de él la secretaria de redacción del diario Extra en la primera época de Extra y este y él vino dos veces y se lo fue en casa porque después volvió a España y este ya te digo por dos veces se lo jugó en casa y después un fin de año me acuerdo un 31 un 30 31 de diciembre que estábamos como correspondía mamándanos en la fiesta de Guambia y este de repente hubo un choque era un chileno con su señora que chuzgaron en la gina de juzgar los hombres y 25 y este bueno no se hicieron nada afortunadamente pero los tipos venían a Uruguay de paso y no tenían ni idea ni sabían hoteles ni nada bueno preguntaron donde había un hotel donde se podía no lo íbamos a arrojar ahí en la ciudad vieja pero lo cierto es que terminaron en casa no pero además de la manera más inconsciente porque nosotros Pilar y yo volvimos a la fiesta o sea a Guambia los dejaron solos en el apartamento esa generosidad se me ocurre capaz que es una pavada pero tu familia tiene una historia religiosa tenés un hermano además que ha llegado a posiciones de primo bien pero parte de tu familia con posiciones de destaque en la iglesia en Uruguay tiene algo que ver con eso porque lo que me estás contando en realidad también es la historia más allá de la picardía Fasano es la historia de un tipo solidario si además con Fasano había solidaridad porque yo le había mucho Fasano también me había encumperado en los diarios de él vos trabajaste con él previo a los años de la dictadura y se comen varias clausuras juntos además con él fue que fuiste secretario de redacción con 25 años no fue con unos colorados de Grauco Segovia me acuerdo que eran cuando murió gestido ellos decidieron comprar el diario y de qué publicación fuiste cuál era el periódico del que fuiste secretario de redacción con 25 bueno ese diario así en el diario sí antes de la nota estábamos hablando en el Jolly me decías que fue una inconsciencia eso totalmente a mí tiene que haber alguien tiene que haber visto también más allá de lo inconsciente de que como era jurito podrían pagar menos tiene que haber visto material madera para ponerte en un puesto así bueno ese alguien fueron Navia y Sajón Sajón y Navia para decirlo que eran quienes habían sacado o trabajado de entrada de pique en BP de color cuando empezaron las primeras publicaciones las primeras antes incluso que en Mundo color que sale como por el 80 unos cuantos años después no Mundo color fue fue mucho después y casi 15 años después más o menos quiero hablar de esto porque en realidad creo que hay una cuestión en vos de de mucha innovación con el periodismo que no sé si es conocida porque la historia del dedo y la clausura del dedo se sabe la historia de Wambia también pero repasando la historia de las publicaciones yo veo cambios y veo búsquedas periodísticas para mí por ejemplo cuando Wambia empieza en el 83 a hacer reportajes largos tipo esto de conversar y hablar de tu oficio pero también de tu vida de hablar del diario en el que trabajaste y mencionar a tu hija o a tus hijas en tu caso para mí el primer medio que yo conozco que haga ese tipo de reportajes es Wambia no se estiraba en esa época el futbolista hablaba de fútbol sí no sé y el árbitro hablaba de las jugadas que había arbitrado y no había más sí era como dijimos después hablan con el casete por esto y ahí viene el casete el futbolista tenía su casete el periodista el político tenía su casete y este y nosotros creímos que eso era lo que más interesaba a la gente y nadie lo decía o sea la vida personal la vida de chico de joven de antes de ser famoso cuando dijiste cuando lo hiciste en plural es porque lo conversaron con otros cuando estaban pensando en la revista capaz que con Dicandia que estaba a la vuelta no Dicandia estuvo también en eso pero Dicandia no le gustaba ese tipo de reportaje porque Dicandia le molestaba muchísimo que otro le cortaba el hilo de su reportaje no no le gustaba la nota colectiva la patota no le gustaba para nada y a mi me pareció que lo colectivo le daba una buena dimensión a ese tipo de notas en realidad fue idea mía hacerlo así pero no invento mía sino idea mía que yo la había visto ya en otras cosas por ejemplo en el gráfico lo había visto en una revista argentina de automovilismo se llama Corsa claro o se llama Corsa que fue donde realmente yo descubrí que ese tipo de entrevista era buenísimo mirá está bueno porque ahora me acuerdo de otra cosa más que también creo que era parte de cómo se encaraban esas entrevistas la primera vez que fui en Guambia a entrevistar que fui contigo y creo que iba el Cheto Muñoz y no me acuerdo de quién más éramos tres o cuatro yo el día previo había estado repasando material informándome sobre el entrevistado y cuando llegué a la redacción dije vamos pero si yo me acordé porque estuve leyendo me miraste y me dijiste nosotros no preparamos las notas yo no las preparo pero eso era como lo que iba contra todo manual de estilo ¿no? ¿por qué? porque hay una decisión atrás de eso también mira a mí me preocupaba tener la pregunta con la que empezar y tener cómo seguir a partir de ahí eso más o menos siempre lo he craneado pero la verdad que era un poco inconsciente un poco atípico ir a un reportaje sin saber qué preguntar y este no sé supongo la serie porque tenía mucho trabajo pero funcionaba sí funcionaba ¿con qué tenía que ver que funcionara? ¿con el oficio de ustedes? ¿con la disposición que se generaba en los entrevistados? creo que fue por ese lado fue por ese lado ya el hecho de que se fuera divulgando como era que nosotros hacíamos los reportajes le interesaba a la gente el que no quería no lo aceptaba y este por ejemplo todo el mundo lo aceptaba y este y bueno así fueron de una manera de otra una confianza mutua que se fue generando yo decía que inventaste digamos más de una cosa porque esto la forma de encarar los reportajes es una yo creo que hay otra en el apoyo que le diste a Gerardo Graña en el periodismo deportivo sí para mí las crónicas de periodismo de deportes digamos de Guambia son las que le abrieron la puerta al periodismo deportivo que conocemos hoy sí ¿no? fue vanguardia el caso Gerardo fue particular Gerardo primero prácticamente no sabía escribir en el sentido de caligrafía era inentendible la caligrafía él no escribía a máquina ni por error no sabía lo que era una máquina de escribir para él era un objeto innecesario y desconocido este entonces además lo que se empezó a dar es que yo le dije mirá yo te voy a correr algunas cosas y después le fui agarrando la mano y yo se las metía toda la base era lo que él mandaba pero lo que él mandaba no sabía lo que era vos te debes acordar nadie lo entendía no sabía lo que era y él siempre tocaba cosas divertidas y además sobre todo se ensañaba con costumbres de colegas periodistas o costumbres de jugadores o sea los colegas que él le caía era porque él los conocía los tenía calados eran amigos en muchos casos eran amigos suyos eran bromas que él hacía a sus amigos exactamente pero funcionaban para con el público sí claro el público se divertía lo que me intriga de todo esto es como le abrís la canilla por primera vez digamos porque cuando no sé si es que él te lo propone yo recuerdo lo primero que recuerdo de Graña en Guambia es el mundial de México 86 sí con una estructura de notas distintas a las que yo conocía porque eran pastillitas un subtítulo cuatro líneas y ahí había algo divertido que había pasado o significativo el tarro de Borràs y explicaba todo para hablar de la suerte que había tenido el técnico fue Pascuri que tuvo la visión de eso Pascuri lo conocía y todavía es que Pascuri fue socio mío en toda esa parte de cubrir el mundial del 86 ah no sabía esa parte sí armaron como una sociedad para el evento sí a cambio que era usando unas páginas de la revista digamos claro sí incluso siendo una revista aparte que fue la gober mundial tenés razón y bueno funcionó muy bien con Pascuri éramos viejos amigos de alguna manera y cambió bien sos en esa época también hablando de cosas que no sé si decir inventaste pero que hiciste mucho antes que otros hacías un photoshop a mano por ejemplo para hablar del tarro de borrás el técnico de la selección del 86 y la suerte que tenía hay una tapa de esa guambia mundial que es el cuerpo borrás pero la cabeza son dos nalgas y se está rascando y era el tarro de borrás hacías photoshop a mano no pero no lo hacía yo eso no lo hacía no no eso lo hacía un dibujante que lo hacía muy bien retocaba las fotos y hasta les pintaba cosas con con acuarela acuarela o olia no sé que usaba negro y blanco o sea hacia los grises o sea todo Ignacio González que era un genio y que no sé ahora dónde andará pero estaba en la agencia bueno que me perdone en alguna agencia que está acá lo doy a la agencia sí que además eran amigos ah entonces agencia de publicidad sí agencia de publicidad y lo último que quiero decir de esto de las innovaciones me consta que te preocupaba mucho durante mucho tiempo que en guambia hubiera voces femeninas que tenías como hablando mal y pronto la idea de que guambia tenía mucho olor a huevo y entonces había que ponerle este perfume de mujer pero yo recuerdo que siempre hubo también y que desde el principio estaba una que firmaba Chichí en las primeras épocas estuvo la artista plástica Pilar González Cecilia Viñolo Florencia Flanagan hubo varias Lina Lina Carril que era la hija de de Lina Barro y que era periodista en sangre y este Ana Nahum Ana Nahum sí y Pablo Antoñaza que como que entraron juntas y funcionaron juntas en mucho tiempo y más a ver bueno y Pilar que estuvo siempre Pilar siempre formó parte no solo de la parte de entrevistas sino que hizo notas también también sí claro ahora creo que lo que se ha dado menos o lo que se dio menos en Guambia era la mujer dibujante de viñeta de humor ¿no? de la chistera no prácticamente no hubo ¿y alguna vez le encontraste explicación al porqué? nunca nunca es que chisteros es difícil de repente aparece una racha y aparecen unos guantos pero es difícil sobre todo que dibujen bien que tengan facilidad para hacer este caricaturas muy simples como el caso de de Anzala o el caso de Vigil más bueno de Tincho este vino a mejor alguien más pero este pero no aparecían tantas mujeres los Alcuri los Alcuri también pero no aparecían tantas mujeres ¿no? ah no no siempre gustó y no fue me consta también que no fue porque no hubiera espacio para no 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 incluso una vez te acordaron nos hicieron todo en la campaña porque yo no me acuerdo si fue creo que fue el observador que empezó a indagar en todas las redacciones si había mujeres o no y a preguntarles cómo las trataban bueno y ahí en Guambia marcharon sí lo rellenaron con un casillero negro directamente antes de cerrar el bloque vos querías hacer un homenaje a unas mujeres me dijiste ah no no tanto a las mujeres por ser mujeres sino por ser sobrinas y por ser los huevos les encanta que cuando a mí me hacen la nota una vez cometí el error de mandarles un saludo entonces ahora están es obligatorio es obligatorio ellas van a escuchar la nota y van a ver si realmente yo la saludo pues cómo no la saludo a ustedes o sea que te di pie también por otra cosa porque empezamos hablando de que es un tipo pícaro pero creo que esto refleja otra cosa tuya sos un tipo cariñoso y con toda la gente que hablo que te conoce te quiere vos sos consciente del cariño que has generado o sea porque yo te veo cosechando en cada charla que te escucho me acuerdo el día que te declararon ciudadano ilustre de Montevideo el callejón ahí del mercado de abundancia quedó chiquito está bueno que te quieran cuando empecé en la impenenta me acuerdo que todos los empleados socios o empleados todos me hacían el mimoso y me quedó un poco eso bueno ellos quedan dos bloques de charla con el mimoso de Avesíes quiero romper un mito porque hay algo que creo que todo el mundo piensa y no estoy del todo seguro que sea cierto yo tengo entendido que al dedo no lo clausuró nadie que no está escrito en ningún lado clausúrese si si vos viste eso el papelito que dice está clausurado esta revista o te avisaron antes de imprimir el número y ahí bajaste la cortina y no clausuraron y este es más me iniciaron a un juicio yo tuve que ir a declarar si pero me hago yo tenía mal el dato entonces si si la mecánica de la época era dejarte imprimir un número para que te endeudaras con la imprenta y en el momento que ibas a salir a vender decirte señor esto no va más y hubo alguien que te salvó bueno un poco Julián Zafi que era el el dueño entre comillas de porque era de la secta la imprenta Apolo se enteró que venía el golpe digamos se enteró que venía el cierre algo le dijeron y él me llamó y me dijo mira creo que vamos a esperar imprimir este número porque no tengo muy buenos orgullos yo ya sabía no podía durar claro pero había durado y había repercutido y ahí me viene la intriga de la causa final de la clausura porque yo tengo entendidas dos distintas una es que se la conté el otro día acá le digo más lía una foto de una zanahoria que tenía como dos patas y un bulto en el medio que los iban a acusar de pornográficos pero otra más de fondo que la revista había crecido lo suficiente como para auspiciar un equipo en la vuelta ciclista o en rutas de américa creo que era el general Hornos no no? cuál era? sí era el general no fueron por unos grandes fueron encima un cuadro chico pero lo iban a auspiciar lo que pasa es que a mí se me ocurrió ¿por qué no auspiciar un equipo de de ciclismo? que dan la vuelta ahora no era la vuelta en mil millas durante varios días es una propaganda que va a haber en todo el país sí y que va a dar el resultado entonces preguntamos no tenemos ni idea aquí y este por ejemplo en esa época perdón los cuadros de fútbol no tenían publicidad en el pecho todavía no no se estilaba sponsorizar y este bueno y alguien dijo mirá el general no tiene oficiante y andaban buscando uno este bueno fuimos hablamos este me acuerdo fui yo con era gente de la distribución de de la revista o sea de Berriere y Martínez yo fui con Martínez al típico club de barrio ahí va con una cantina donde vendían whisky de tercera me acuerdo caña grapa y algo más sí era era algo más era un espinillar o o este o un guijín nacional como se llamaban en esa época no me acuerdo no era el McPay ya no antes del McPay pero era el McPay fue el McPay no sé bueno no estaba podía estar el Dunbar aquel que pintaba todo de amarillo sí ¿te acordás? no me acuerdo exactamente cuál era pero pero bueno llegaron a la cantina a negociar a negociar cuánto cobraban para hacer eso y bueno negociamos este y efectivamente los los contratamos este el día que cerraron el dedo yo estaba en la puerta de Guambia no en la puerta no un poquito más arriba estaba en la calle de José Carlos Gómez y estábamos pegando un un cartel a la lona en la camioneta que decía que el dedo y este en eso veo yo estaba ponle a 50 metros de la puerta de CBA que era donde en ese momento funcionaba el dedo era la imprenta era tu imprenta y este yo veo que pararon en la camioneta de la policía y se van dos o tres policías y entran y yo dije bueno se acabó se acabó la fiesta hasta acá llegamos y hasta acá llegamos y este efectivamente bueno fui caminando y venían de la imprenta este creo que era Soledad la que estaba en esa que pueden quedar detrás demostrado y me dice mirá Antonio a clausurar este quieren que vayas con ellos y ahí se pegaron un jabón porque pensaron que me deja ¿a dónde te llevaba? sí además como yo tenía frío en ese momento o estaba de remerita y la misma Soledad me dijo Tomás que porque Soledad era tal cosa grande o sea que los buzos de ella me quedaron teóricamente bien y me dijo Tomás no he llevado por las dudas te llevaste un Burma no no era un Burma pero este por el estilo entonces me llevaron ahí a a jefatura y yo con cierto miedo ¿no? porque no sabía qué podía pasar y cuando yo me atendió el jefe policía y me explicó por qué me cerraba que no podían ser que saliéramos con un equipo de ciclismo y más la larga era en de noche en 18 de julio esa esa misma noche por eso era premura por por este causa era como meterles el dedito digamos ¿no? entonces esa fue la verdadera causa y no la de la zanahoria la zanahoria también fue una causa mencionada en las preguntas que me hicieron el juzgado cuando me llamaron pero eso me llamaron después como dos meses después a un juzgado pensaba en esto en esa época estaba claro los motivos por los cuales se censuraba publicaciones y todo lo que fuera había una dictadura gobernando ahora de repente hay distintos grupos que entienden cosas de determinadas maneras y buscan lo que le llaman la cancelación de los artistas a mí me suena muy parecido la censura a eso o medio totalitario esa gente entiende con buena intención que el humor no debe traspasar determinados límites vos tenías un grupo de indios que dibujaban y que algunas cabecitas se iban mucho más para allá y otras se iban mucho más para el otro lado en algún momento le buscabas la vuelta para que hubiera un cauce entre el cual se moviera ¿entendés que tenía que haber determinados límites o no? en Guambia nunca se le preguntó a nadie de qué partido era había de todo ni de qué iba a ser un chiste había de todo tanto que hubo gente que se molesta por chistes de otros pero yo siempre me venía diciéndome yo no les pregunto de qué mala cosa políticamente hablando y este incluso yo me llevé sorpresa como pedirle un logotipo para algo por ejemplo para el voto en blanco ¿con qué lo que pedí un logotipo? y la persona de la cual le pedí no, no yo político no te hago estamos hablando del 82 de otro partido del 82 en la época de las elecciones internas que una de las opciones era el apoyo al voto en blanco que era digamos que la opción apoyada por el Frente Amplio en aquel momento ¿no? y te encontraste con gente además lo conocí a ser un dibujante lo fuiste a pedir y estaba convencido de que sumabas a la causa ahora ¿entendés que el humor tenga que tener límites? no creo que no y menos límites de ese tipo ¿no? yo entiendo hacer un humor un chiste si supieras el chiste yo fui un mal chistero todavía que en ese caso lo que habría que hacer es no sé pero yo no haría un chiste contra mí contra mi partido mi gusto político ¿no? pero encuentro que si hay que hacerlo se hace ¿eh? después de pasar adelante todos saben que yo he sido un frentista convencido de toda la vida desde desde que nació porque yo estuve en la asamblea del PDC que creó el Frente Amplio y este y a pesar de eso yo he visto he tolerado he ideado chistes y tapas de Guambia en la época última época en la que estuvimos en en última noticia en última noticia y este cosas que eran antifrentistas no te puedo decir antifrentistas pero eran críticas simpáticamente críticas ¿no? y críticas aportas una cosa más que yo no sé cuán reconocido es a vos o no Guambia en un momento empezó a entregar un premio todos los años se transformó en un evento social sí el debo del año claro yo recuerdo por ejemplo un premio a la luz campeón de la sede en 1992 Julia Moller más de una vez se llevó algún premio por cómo cruzaba las piernas en pantallas y cosas así y eso se transformó en un evento que la gente moría por estar que se hacía una fiesta gigantesca que terminaba con batallas de agua siempre pero tengo entendido que después esa idea gusta en otro medio que es en el diario del país y Sábado Show quiere hacer la entrega de los CIRS entrega de premios que bueno está vigente ¿te pidieron permiso? no ¿no te llamó y te dijo che estamos con ganas de hacer esto no te joden ¿no te preguntaron? no ¿estabas convencido que sí? no no este creo que ellos habían tenido un premio ah bueno me faltaba data un este un dedo para arriba me parece ah usted le usted le le dio un premio sí y ahí fue que estoy seguro que que habíamos puesto uno al país de los no era el país a Sábado Show a Sábado Show algo habíamos hecho no, no y eso era inevitable digo lo mismo que los deditos para arriba para abajo los demás de menos y todas esas cosas viste siempre hubo no te podés no podés patentar algo que que ya alguien lo hizo antes claro si podías patentar la palabra ventanas pero eso es aparte nos queda un bloque ya terminamos en un momento Wambia cierra en el año 2000 y ahí vos en el espacio que era la redacción de la revista en Juan Carlos Gómez y 25 de mayo armás el espacio Wambia que se transforma en un lugar de referencia cultural pero y mucha gente te asocia a partir de ahí vinculado a la cultura pero para vos fue como una compañera de vida la cultura de alguna manera de alguna manera sí nunca fui intelectual no nunca y nunca me gustó esas banditas que se armaban intelectuales no nunca me no me interesó que pero yo tenía un atractivo raro a mí yo me metía a apropiar determinada cosa y enseguida me metían a mí adelante en la diligencia pero vos por ejemplo lo primero que yo recuerdo que en realidad eso lo recuerdo de Oídas quisiste hacer una publicación que salía con un disco que era A y B y entonces grababas a distintos artistas espacio Wambia es posterior pero lo mismo era un lugar que daba condiciones diferentes a los artistas más confortables más redituables económicamente para para ir a trabajar a mí siempre fuiste como un obrero también ahí fuiste un remador de la cultura bueno no sé este lo que sí me pareció injusto cuando me enteré me fui enterando que los que cantaban eran los que me más plata llevaban siempre pareció horrible eso este y cuando empecé a participar en en hacer recitales que fue con con el gordo tonero de la amplificación este y alguien más creo que el tonómic también estuvo en en alguna de esas este yo planteé que yo participaba así se le pagaba a los músicos en forma el planteo mío y que fue el que usamos en esa época era el bordero general o sea la plata que entraba se dividía exactamente en una parte para cada músico y una parte igual a la de un músico para los organizadores eso llevó a que por ejemplo los que iban cantando que era un grupo de moda en ese momento nos dijeran cuando les pagamos que nunca habían cobrado lo que cobraban en en ese espectáculo porque claro una manera completamente diferente de distribuir el dinero cuando vos empezás con espacio guambi había salas que le cobraban a los músicos un alquiler bastante alto y que apenas lo podían desquitar con las entradas pensás que pasaron unos años entre una cosa y otra cuando yo resolví hacer eso con los músicos les pareció bien ya en algunos lados ya ya no era el único en la época de guambia si vos del espacio guambia del espacio guambia porque ahí era si yo no estoy mal era algo así como el 80% de la recaudación de las entradas para los músicos el 20% por los gastos del local y la cantina te la quedabas vos si hubo algunas diferencias hubo después algunos músicos que a los cuales les pagaba más tenían porcentaje mayor pues claro estaban más consagrados y la otra cosa este y aparte tenían representantes fuertes que sabían negociar si sabían negociar más que la música la noche que cerrás espacio guambia cantan los mareados y hace una versión del loco antonio pero del loco antonio eras vos vuelvo a lo de las demostraciones de cariño es brutal bueno con los mareados fue una cosa muy especial siempre realmente me querían mucho y yo los quería mucho de ellos lo mismo pasó cuando hicimos aquel ciclo de los mamólogos que también la manera de distribuir el dinero fue diferente y tardes tuve un éxito en todo sentido pero porque se dio ¿no? porque se dio pero también generabas condiciones tenés una cuestión ahí como como muy modesta que que igual me lleva a preguntarte si en algún punto no casi padeciste ser ciudadano ilustre porque parece que los reconocimientos te dan te hacen cosquillas te pesan en los bolsillos yo no quería ser el gusto pero si es un mimo que te están ofreciendo de afuera si pero me pareció que que no este ya estaba medio desmonetizado porque se usaba para muchas cosas ciudadano ilustre pero acepté finalmente primero porque renunciar era como era un desplante muy feo y aparte yo estaba de acuerdo en aceptarlo en nombre de esa generación de periodistas que habíamos pasado mal y que habíamos hecho posible la prensa contra dictadura entonces en esas condiciones fue que lo acepté pero nunca me gustó mucho una época que buena parte del poder político se acercaba a Guambia que iban a la redacción de la revista a mirar los partidos del mundial por los invitados los invitados pero iban iban había uno que después fue presidente que subía las escaleras corriendo gritando abran que viene el futuro presidente no no eran las escaleras pero porque no era en Guambia era en CBA ah era un escalón solo era este el padre era el otro presidente tenía su oficina como abogado y Juan Carlos Gómez pero una cuadra más abajo entonces cuando empezó lo del dedo y eso y él se enteró que teníamos amigos comunes entonces empezó a pasar por subía a Juan Carlos Gómez abría la puerta a Guambia y este me van a votar tienen que yo voy a ser presidente y se iba ahora ahí yo creo que en la clase política le faltó el reconocimiento a Guambia el dedo o a vos pero porque en el momento en el que era todo el mundo peleando contra la misma causa o por la misma causa que era la repertura democrática a todos les sirvió y a todos les sirvió ir a Guambia para tener un momento de exposición y cuando llega el momento del discurso todos dicen qué papel de resistencia el del humor cuántas puertas ayudó a abrir cuánto nos ayudó a sacar una sonrisa cuando no aparecía por ningún lado eso también tenía que haber valido un decir bien este hombre en el reconocimiento personal hacia mí yo creo que hubo hubo una buena parte de reconocimiento personal sí 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 personal a vos y así en el mano a mano digamos en el mano a mano y este y creo que en otras en otras instancias también este sí hubo de todas las historias que escuché de reportajes de Guambia hay una que escuché muchas veces que fue tal vez el día que la patota fue más grande o tal vez fue el día que entrevistaron a Beatriz Salomón vedette porteña del momento que rompía todo fue realmente había gente insólita hasta los mozos de la vuelta subieron a la redacción los mozos de la vuelta el goleador de esa época no me acuerdo quién era ah el Lío Perkovich estaba ahí no no me acuerdo quién era qué año estamos hablando más o menos le pregunto a Marco si se acuerda enseguida sí este no me acuerdo qué año era pero este apareció y me acuerdo la pregunta que que este que provocó que se abría el reportaje que fue de Pablo Antañaza que le preguntó en un momento que la la Salomón contó que este ella para acostarse no tenía ropa no usaba ropa para acostarse y estaba con un tapado en ese momento ¿no? y este y y Pablo Antañaza le preguntó y que dormí desnuda y entonces la Salomón dijo ah eso sí el reportaje se paró con toda esa presencia de ella y ahí ya ya fue se y ahí se transformó se transformó en los reportajes más recordados a partir de ahí Antonio en todos los programas regalamos un libro de autor nacional y pensaba con Martín en la editorial en realidad pensaba él yo le cuento quién viene le doy datos y él elige y veíamos en tu vida el humor y el periodismo y él este bueno se le ocurrió que este libro que es sobre G.B.L. Sand reunía cosas que tenían punto de contacto contigo y que podía ser algo disfrutable para vos habla por ejemplo de Marieta Caramba entre otras cosas espero que lo disfrutes gracias a ti a la Italia muchas gracias por la visita gracias por tanto y perdón por tan poco un placer que hayas venido gracias gracias a ti Antonio no lo sigues a ti a ti a ti a ti a ti Gracias por ver el video.